¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en pecado tu vida está Cuando en la trampa del mal ya estás Cuando enlazado al mundo vas Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Piensa lo triste Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste ¿Por qué no quieres que viva en ti? Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Piensa lo triste Cuando en la trampa del mal ya estás 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 Piensa, triste, que ha de sentirse el Señor regresa, oh Dios. Mmm-mmm-mmm, mmm-mmm... Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida No hay salida Es la gran tribulación Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Va buscando Su familia Unos dicen Que a una nave Mucha gente Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Es la gran tribulación Aleluya 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 Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobreza Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Cualdad Más allá Más allá De mi Dios Más allá Más allá Yo tengo un hogar Hogar, bellio hogar Más allá Del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Así por el mundo yo voy caminando De pruebas rodeados y de tentación Pero a mi lado me va consolando Mi bendito Cristo en la turbación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Aleluya Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Aleluya Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza al Señor a tu pueblo Con fuego, con fuego del Espíritu Santo Con fuego del Espíritu Santo Con fuego del Espíritu Santo Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importe la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe, Señor, las cadenas Que aquí tenga Satanás Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Aleluya Amén Bendice tu pueblo, Señor Bendícelo de tal manera Que aunque la tierra te abren dos Tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Mautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego en el Espíritu Santo Y llena, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importe la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe, Señor, las cadenas Que aquí tenga Satanás Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor ¡Saltos! En aquel día final Y que el alba entera Rompa en claridad Cuando las naciones salvan A su patria lleguen ya Y que sea pasada Lista ya está Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista A mi nombre yo Feliz responderé En aquel día sin niebla En que muerte ya no habrá Y su gloria El Salvador impartirá Cuando los llamados entren A su celestial hogar Y que sea pasada Lista ya está Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista A mi nombre A mi nombre yo Feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos Siempre hablemos De su amor A mi nombre A mi nombre yo A mi nombre yo Feliz responderé Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Se pase el ejidista A mi nombre yo Feliz responderé ¡Santo! ¡Aleluya! 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 Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista A mi nombre yo Feliz responderé Cuando la trompeta Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera Rompen claridad Cuando las naciones Salva A su patria lleguen ya Y que sea pasada Lista y el estar Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista A mi nombre yo Feliz responderé Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Cuando allá Se pase el ejidista Se pase el ejidista a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva, cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena, de la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas, cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema, cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes, cosas grandes que jamás había visto yo. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva, cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo, cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena, de la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Clamo a mi que yo, que yo te responderé. Habla a mí que yo, que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová, mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová, me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová, mi corazón se llena De la paz y la seguridad, que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová, se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová, no me turba el problema Cuando clamo a ti Jehová, me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás había visto yo Ano a mí que yo, que yo te responderé Ano a mí que yo, que yo te responderé Toma a mí que yo, que yo te responderé Toma a mí que yo Susténtame Señor, Susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol Susténtame Señor, Susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor, Susténtame Jesús Que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol Susténtame Señor, Susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande del Señor No ves que débil soy, que tiemblo ante la tentación del enemigo tentador Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol Susténtame Señor Susténtame Señor, Susténtame Jesús Como a tu siervo Elías cuando no llovió Susténtame Señor, Susténtame Jesús Que tengo miedo, que tengo miedo y yo no quiero regresar Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol Aleluya Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque por tu sol Aleluya Aleluya Estamos invitados A una fiesta hermosa Sublime y tan gloriosa Que no habrá otra igual Que no habrá otra igual Las bodas del Cordero De Cristo con su iglesia Velozmente se acerca Yo listo quiero estar Aleluya 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 Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, Jesús ha preparado lugares especiales donde los redimidos podamos disfrutar de ricas bendiciones y hermosos galardones y nuestras aflicciones podamos olvidar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, Santo. aleluya, 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 gloria a Dios, Caro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!